¿Vamos a tomar agua? Sí, no tenemos que hacerlo porque necesitamos que esté limpio eso, para el beneficio de nuestro poblado. O sea, ¿a usted lo anima a trabajar dando su trabajo gratis porque es para el bien de la colectividad elegido, así es? Claro, si hubiera otro medio que nos apoyara, pues qué bueno sería, ¿no? Pero mientras, pues tenemos que hacerlo así. Pues lo felicito. Disculpe la interrupción. Hasta luego.